bueno hoy les traigo un vídeo sumamente interesante porque resulta que tremendísimo banco como yo ha podido ganar una partida uno contra uno contra la inteligencia artificial la compu como le llamamos nosotros acá en difícil en dificultad difícil entonces lo que voy a hacer la dinámica de este vídeo va a ser que pongo el replay la repetición de la partida y voy comentando ahí más o menos qué es lo que va pasando qué fue lo que hice y toda la vara pero primero aquí ven que tuve varios intentos antes en realidad fueron más pero algunos los borré porque fueron como este partidas de dos segundos entonces de nada este replay no vale la pena mantenerlo y los borré pero la cosa es que jugué chorrocientas veces primero y siempre perdía y perdía pero hasta que por fin el día de hoy a las 6 de la mañana tomé mi yodito me dispuse a jugar contra la contra la compu indifícil y le gané entonces vamos a ver en primera instancia la vara está así jugué en un mapa abierto arabia este pequeño dos jugadores dificultad difícil como ya comentábamos población 200 velocidad rápida victoria conquista y todo lo demás normal mi oponente bueno yo ponía la compu ponía la compu en este aleatorio en este caso me tocó me tocaron los dos mallas de oponente hocico torcido se llaman el compa aquí en un momento pensé que torcido me iba a quedar el hocico a mí pero por dicha logré sacar la faena para comentar un poco más o menos del estilo de juego que venía esté planteando yo en estas partidas era un estilo de juego agresivo ve muy fácil yo pude haberme encerrado en la esquina del mapa de una super bowl haber bumiado en economía y al final salir con toda la mica pero cuando jugamos nosotros hace como 25 años de esta vara tanto no como 20 años por ahí con 20 18 años que jugamos esto que lo que hacíamos era que nos encerramos hacemos un súper ejército al final abrazamos con todo pero no no yo aquí quise jugar bien entre comillas quise jugar agresivo y las cosas que gané otra técnica que pude haber usado es una técnica de irme a torres un torres verdad y bloquearle los recursos al rival y todo eso pero no no yo quise jugarle bien entonces para para no alargar mucho el cuento vamos a cargar la repetición y vamos a ver cómo fue cómo es este asunto que estamos yo soy mongoles por cierto y quiero mostrar rápido más o menos porque estaba seleccionando mongoles está el árbol de teología aquí es que soy tan banco que iris donde está la vara aquí está la cosa es que los mongoles tienen arqueros a caballo disparan 20% más rápido caballería ligera usar y lanceros esteparios que bueno esta vara no la he usado hasta ahora hasta el momento ni siquiera en esta partida dice que tiene más 30% puntos de resistencia y los cazadores trabajan 40% más rápido entonces qué es lo que hago yo aprovecho el bonus de la cacería para agarrar alimento de los animalitos lo más rápido que pueda y así paso digamos a feudal bastante rápido y demás y empiezo a hacer caballería con esto para aprovecharme del bonus del 30% más de puntos de resistencia unidad única manguodai ya todo el mundo sabe que es una de las unidades más rotas del juego cuando se hace en cantidades industriales dirían por ahí cuando se hace el manguodai en cantidades industriales es es mortal y tienen dos tecnologías únicas una es que cuando les despichan las casas los males este no les baja la capacidad de población es una tecnología que hay que pagar por ellas una de las coronitas del castillo y la otra coronita es más agresiva que es que las unidades de asedio se mueven 50% más rápido esos vientoanes porque al final este tenemos unos arietes que van verdad como como ateja y bonificación de equipo esto bueno no me sirve en este momento que estoy jugando solo es uno contra uno que las la caballería todo lo que sea exploración tiene más dos de línea de visión entonces cuál es mi idea aquí con estos juegos como decía pasar rápido feudal empezar a hacer caballería mandar a caballería a joder empezar a joder 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 y después ya rematar vamos a ver si lo logro con esta vamos a ver cómo va con eso entonces vamos a poner un poquito más rápido aquí vemos cómo hago la casita en las casitas empiezo a mocharme las las ovejas empiezo a comerme las ovejitas vean que aquí esta ovejita la tome muy lejos del centro urbano entonces ahí son segundos valiosos verdad que no pierde que los noobs perdemos hay caso de jabalí métodos los maes porque ya me había quedado sin comida entonces nunca hay que parar de hacer los aldeanos entonces para no quedarme y sin hacer aldeanos hasta que los maes dejaran la comida los métodos rápidos al centro urbano y los mando de nuevo a bretear quedo con el caballito explorando tengo estas dos ovejas ahí que las dejo olvidas hace un buen rato hasta que ya después decido mandar un mae aquí a que los recoja ahí voy cazando el otro jabalí y casi la cabo casi me matan ese aldeano pero lo logré meter a tiempo el centro urbano y el jabalí me quedó apenas aquí abajito para que los maes dejen la moncha y otra cosa vamos a poner pausa aquí un momentico otra cosa es que no tenía ciervito cerca porque si hubiera tenido ciervito cerca yo mando a construir un molino cerca de los ciervitos aprovechando el bono de casa de estos maes y caso los ciervitos pero como no tenía entonces me la tuve que jugar con las ovejas entonces ya yo había visto el mapa mío y estoy explorando pero ahorita va a ser el momento de ir a explorar a ver a encontrar enemigos aquí ya empiezo a construir una casa bastante adelantada esto la idea de eso es empezar a hacer como como aquí en como en el centro del mapa empezar a hacer como la avanzada ya aquí mando bichos ahí a madera aquí los pro me dirán si estoy haciendo bien o mal yo aquí simplemente mando maes ahí a lo que salga ahí medio los acomodo hago un segundo centro madrero porque no se me haga una pelota de maes aquí se me haga un mierdero y ahí voy verdad ya aquí ya estoy explorando a ver dónde está aquí comete un error horrible que si esto fuera un jugador humano me hubiera costado muy caro que fue pasar el caballo prácticamente por debajo del centro urbano hay un jugador ahí que tenga los aldeanitos cerca y todo lo guarece me mata el caballito y llama a merto yo con la exploración lo cual es muy importante veamos aquí lo que lo que he visto saber que está vamos a voy a ponerle pausa aquí un momentico para que veamos lo que he visto ya hasta el momento de aquí ya pues ya estoy construyendo aquí estamos en el minuto 9 de juego ya construir aquí mis barracas y entonces ya yo voy aquí que el la combo tiene un centro maderero desde este lado y un oro aquí entonces digamos que mi objetivo bélico va a ser esta parte aunque también pudo haber sido esta porque ya que tiene dos piedras un oro y hubiera podido avanzar por acá pero en ese momento lo que se me ocurrió fue venir a esta parte porque siempre hay que localizar como las los focos de ataque que uno va a tener verdad y veamos cómo va mi ciudad bueno ya me monté todo lo que son los animalitos entonces ya voy por las fruticas aprovechando siempre los recursos naturales primero y ya la moncha ya casi la tengo para subir a de hecho ya no estoy haciendo aldeanos porque ya estoy ahorrando para pasar a feudal de hecho la compu pasó antes que yo sigamos a ver aquí mando los maes y ya ahí vale la feudal empiezo a agarrar oro con dos maecillos desde ya porque voy a hacer arqueros también después de los caballitos y es que si a mí me empiezan a mandar piqueros me contrarrestan los caballos totalmente entonces hago unos arqueros ahí ya aquí empiezo a construir el establo ya rápidamente y aquí empiezo a ser un lancero ahí vieron que acumule como bastante madera y esto era para que de un solo ya ponerme a construir ya los edificios porque empiezo a ser un lancero si yo lo que voy a jugar es más que todo caballería de arqueros me pongo a hacer el piquero porque es útil tener los piqueros ahí por si acaso la compu me hace mucho piquero yo prefiero mandar piquero contra piquero que caballo contra piquero entonces yo lo tengo ahí de reserva y ya van a ver espero que no se me olvide comentarlo ya van a ver que si me sirve entonces aquí sigo explorando aquí ya veo que la compu ya empezó a tomar este oro entonces aquí hago la arquería aquí ven que ya empiezo a repartir estos magecitos aquí porque ya me empiezo a sobrar la madera empiezo a hacer arqueros también yo aquí voy viendo digamos el puntaje voy viendo que no me quede demasiado atrás aquí ve que la compu y yo estamos bastante parejos vamos a ver un poco la vamos a ponerle pausa y veamos la perspectiva de la compu de hocico torcido aquí la compu está construyendo una torre aquí que precisamente está cubriendo este oro y esta y esta manera y tiene no está jugando con dos arquerías y está haciendo spam de spam de arqueros aquí vemos tiene unos 9 arqueros ya listos y yo tengo unos 4 caballos y un arquero y un y un lancero de estos de hecho tiene una tercera arquería por aquí atrás entonces vamos a ver cómo prosigue el asunto por ahorita no me alcanza la comida para estar haciendo tanto caballo pero aprovecho para estar haciendo arqueros y es que también quiero hacer las mejoras a no quedarme muy atrás ven aquí ya estoy desarrollando pureza de sangre que es para la vida de los caballitos porque si yo voy sin vida y sin y si yo voy sin vida y sin mejoras hasta con los aldeanos me pelea aquí ya vengo aquí a atacar me mato un arquerito dos arqueritos tres arqueritos el tercero ya no y me devuelvo ya vi que tiene defensa y ahí me quedo ahí con lo de las casitas que eso nos nos pasa a todos y empiezo a tomar piedra ya me estoy preparando para ir a castillos construir castillo aquí como que pare de hacer aldeanos error de de noob aquí tengo ya empiezo a ser una segunda arquería para empezar a hacer más más arqueros y ya veo que la compu me pasó a castillos entonces yo y fue puta ahí bien apurado verdad a pasar a castillos castillo en esas granjas rápido y ya empieza a pasar aquí me ataca la compu aquí ven que tengo ese esos piqueros esos piqueros pelean contra el piquero lo que yo decía antes y logré logré resistirle este ataque ahí con los caballitos ahí resistí el spam de arqueros y piqueros que me había mandado la compu aquí ya cuando vi que la compu empieza a mandar de uno en uno ya yo empiezo a ver que es que no estoy tan mal a pesar de que ya me estoy quedando un poquito atrás en el puntaje que empiezo a reponer la granja ya pasó a castillos priorizó rápidamente la construcción de centro urbano aquí mandó te puño de aldeanos a construir un centro urbano un poco mala idea porque me quedo sin madera entonces me he obligado a los maes que estaban con las granjas vacías en vez de reponerlas que se vayan a madera empiezo a hacer la mejora de la caballería ligera aprovechando este bonus que tienen estos maes ya hago el centro urbano entonces ya empiezo a hacer más aldeanos empiezo ahorita empiezo a sacar más caballos porque vean la cantidad de comida que tengo de hecho un segundo establo ya empiezo a reunir piedra ven la piedra que tengo de hecho tengo muy poca gente en el oro y en la piedra que eso eso me estoy fijando es un error que yo cometo aquí poder guarecido y matado ese mae y aquí hago un castillo agresivo contra esta madera movilizo mismas acá y la compu obviamente se da cuenta y se va a venir a defender ya empieza a mandar ahí va ahí viene la compu entonces aquí se arma la batalla aquí no quiero picar no quiero pelear con esos maes y entonces retrocedo los caballos para que no peleen contra los piqueros estos aquí ya veo que la compu se empieza a defender entonces mando más aldeanos para que ese castillo suba lo más rápido posible mientras pelea aquí contra estos maes voy devolviendo los los caballitos para que no me los despichen y los caballitos se comen fácil a los a los arqueros estos ya porque ya son caballería ligera y ya tienen varias mejoras y demás y aquí empieza a ser la temible unidad del manguday y aquí empiezo a masacrar a aldeanos y demás ya me pongo arriba en el puntaje y ya he construido bastantes edificios militares estoy bien economía empiezo a hacer universidad igual se me olvidan hacer varias mejoras me concentré bastante en atacar hago un taller de maquinaria de asedio para empezar a presionar con asedio entonces ya es ya en esta parte de la partida es prácticamente ganada pero como la compu siempre me ha violado las veces anteriores no me confía en ningún momento aquí me empieza a tomar recursos en la cara esto cuando lo vi me dio un chichón y para solucionar lo que hice fue que construí un par de torrecitas aquí he empezado a ocupar bastante oro para poder hacer las mejoras y poder hacer más mangudays y aquí ya voy con asedio aquí me avanza imperial carepí yo lo tengo contra las cuerdas pero el maestro imperial entonces tenía miedo ahí yo de que me saliera ahí con un spam de varas que yo por momento no le he tocado mucho la economía que digamos entonces podía ser preparando un ejército aquí y salirme con algo verdad bien violento aquí me jode con esos monjes de mierda y bueno logro matar el monje este guerrillero se sacrificó por su patria y logró matar ese monje aquí ya le construí las torres para que ya me dejara de joder la vida aquí aquí me construí esta mica nunca me di cuenta y me tomó un bergazo esta piedra pero bueno aquí avancé con los mangudays y con el asedio aquí se defiende con los aldeanos mira empecé a presionar ahí aquí aquí es universidad si estuviera sido un castillo hubiera sido otra historia aquí estúpidamente dejé mis maecitos aquí y sucumbieron ante este centro urbano verdad es error de noob también aquí ya hice otro castillo aquí en la cara del mae agrisivicin aquí veo que me toma esta mierda entonces ahorita le planto otras torres ahí aquí me hace estas águilas ven el destrozo que me hacen este tres águilas aquí contra toda esta gente ya son águilas como full verdad y me hacen un destrozo aquí de maes que si eso fuera un spam de águilas pues hubiera sido muy diferente el asunto pero aquí bueno yo ya llevaba mucha superioridad entonces aquí nunca me di cuenta que me estaba tomando esta piedra aquí si me di cuenta que me estaba tomando este oro entonces le hice dos aquí dos torrecitas igual aquí estas águilas me despedazan completamente pero bueno aquí ya pude hacer el castillo y entonces ya aquí yo estaba sobrado aquí estaba construyendo esto lo más rápido posible nunca tomé las reliquias eso sí ese fue otro error igual iba muy bien estaba aquí concentrado en el ataque ya estoy pasando imperial aquí al minuto creo que 45 fue que me fui a la edad imperial tardísimo pero por lo menos estoy ganando vengo a reparar estas carajadas que no me sirve mucho porque las mandé muy a los rambo aquí casi me las despichan ya pasé imperial desarrollo leva aquí me pegó un arietazo entonces me volvió a desmadrar la catapulta y sigo haciendo verdad economía mientras tanto sigo haciendo economía y sigo haciendo soldaditos no paro de hacer igual que casitas y todo eso aquí mejoré las torres para que dejen de joderme la vida de unas por todas aquí y aquí ya empieza el un tercer castillo que este castillo ya va a acaparar toda esta parte y ya sé si va a ser lapidario verdad aquí ya tengo manguay de élite con todas las mejoras si no me equivoco igual aquí sigo con economía y demás y aquí lo que hago es que ya empiezo a hacer ahorita empiezo a hacer arietes ya para borrar la ciudad ustedes saben que los mongoles con este bonos de la velocidad y los arietes de asedio borran una ciudad en dos patadas ahí va ahí va la mejora de la velocidad y aquí nada que hacer los maes ni llegan a tocarme aquí le hago un centro urbano en la cara como venganza aquí ya estoy preparando los arietes ahí ya va el ariete de asedio ya aquí si ya no tiene nada que hacer adelanto el ejército este centro urbano va a subir me va a ganar este oro y aquí se rinde ahí se rinde la compu y le gano la partida como ven este como jugué bastante agresivo que era lo que yo quería yo no quería encerrarme en una esquina del mapa y esperar a salir con ese con ese ejército ya hecho sino que empezar a joder desde el principio bueno traté de joder con los con la caballería ligera pero no lo logré al final la compu me repelió la escaramuza después la compu vino a atacarme le desbaraté el ejército totalmente y rápidamente me fui me fui adelante con un castillo ofensivo y bueno yo tenía más ejército entonces pude defenderlo bien y ahí seguía avanzando a tal vez mi error fue digamos concentrarme mucho en esta parte y dejar descuidado digamos este la exploración como por esos lados porque como les digo fácil la compu puderme hecho un spam de águilas aquí mientras yo estaba ocupado aquí destruyendo un par de basuras y después salir con un spam de águilas y arrasarme completamente pero bueno por dicha no fue así y bueno logré ganar esta es la primera partida en mucho tiempo que le ganó la compu en difícil porque hace muchos años cuando estaba la otra versión la HD jugaba un toque más seguido entonces este hacía este tipo de cosas pero desde que salió esta Definitive Edition o sea no le he podido ganar a la compu en difícil hasta ahorita entonces el logro de hoy definitivamente 58 minutos de partida vamos a ver un toque de las estadísticas aquí al final este lo que me interesa es esta parte Feudal avance bien pero castillos siempre me quedo siempre me quedo un toque con respecto a la compu entonces ahí tengo que mejorar el tiempo de castillos hacer ejército pero no descuidar el tiempo de paso a castillos y el paso imperial demasiado tarde también con respecto a la compu también una cosa que yo comento es que la compu también se concentra mucho en pasar de era rápido entonces esos recursos que ocupa aquí yo los estoy haciendo en ejército entonces aquí le saco una diferencia importante que fue la que me permite ganar también eso puede influir es cierto que la ventaja tecnológica que se adquiere en imperial puede definir una partida pero en este caso fue la cantidad de ejército que me permitió defender esos castillos y seguir presionando entonces este me fue muy bien por dicho y bueno eso es todo esperemos que sea una de muchas otras victorias de este tremendo mancazo en el age y bueno eso es todo hasta luego